Muy agradecidos por la colaboración que nos ha dado. Vamos a ver, voy a empezar por el balance general y les voy a comentar cómo se va a desglosar el tema. A partir del día de hoy, los datos oficiales de la Selección Nacional de Costa Rica son 541 partidos, 241 victorias, 130 empates, 170 derrotas, 986 goles a favor y 646 goles en contra. Pero estos datos que les estoy anunciando van a estar en un comunicado que pronto les vamos a entregar. Se preguntarán por qué, por ejemplo, tenemos 986 goles y hace un par de años se había anotado el gol 1000. Según los nuevos alineamientos de la FIFA, todo certamen de ciclo olímpico, llámese juegos deportivos panamericanos, eliminatorias olímpicas, incluso juegos olímpicos, desde 1948 no son partidos clase A. Según el alineamiento de la FIFA, desde hace aproximadamente un año. Así que nosotros nos hemos dado la tarea de no eliminar, porque esos partidos sí se jugaron, lo que pasa es que forman ahora parte de partidos no oficiales. Eso lo masticamos de la siguiente forma. Los partidos oficiales son eliminatorias mundialistas, partidos amistosos de dos selecciones clase A y campeonatos mundiales y otros torneos. Pero todo lo que sea ciclo olímpico, como Panamericanos, eliminatorias olímpicas y Juegos Olímpicos, incluido el partido de Costa Rica-Italia del 84, por ejemplo, son partidos no oficiales desde este momento. Así que nosotros tenemos 986 goles. El desglose ha variado bastante. Teníamos más de 600 juegos, contando oficiales y no oficiales. Ahora tenemos 541. También va a ir una variante en el caso de El Salvador. De hecho, hay varias variantes, en cuanto a los equipos con los que hemos jugado a través de la historia. En el caso de El Salvador... ¡Gracias!